El programa Universidad Barrial sigue creciendo y ahora trasciende los límites de Río Cuarto para llegar a otras localidades. Todas las novedades las sabremos de la mano de Pablo Gareto, director del programa que se encuentra aquí con nosotros. Buenas tardes y gracias por venir. Buenas tardes, muchas gracias a ustedes por la invitación. Contanos cómo vienen las actividades, han cambiado la modalidad de trabajo en este año, ¿no? Sí, bueno, vienen por suerte todas bien. Hemos cambiado la modalidad en la cuestión ya desde el principio en las inscripciones. Tuvimos este año alrededor de 860 inscriptos y la modalidad fue que empezamos a hacer cortes de diferentes talleres. Por ejemplo, en electricidad va a haber tres cortes de este año. En todo lo que es corte de confección, diseño de indumentaria habrá dos cortes. También lo que es instalación de aire acondicionado, hemos logrado hacer tres cortes. O sea que hemos avanzado hacia una perfección de lo que es las cuestiones de los talleres en el caso de poder que más gente lo haga y tenga la certificación más rápida. Y también han sumado lugares para dictar los talleres. Sí, sí, hemos sumado lugares. Siempre tratamos de movilizarnos por diferentes vecinales, clubes y organizaciones barriales. Así que sí, este año hemos extendido al oeste, en la vecinal Roque Ságen Peña, ahí por la Sádica Arnota del 1500. Ya también ahí hemos iniciado talleres de diseño de indumentaria. Y bueno, con perspectiva a seguir creciendo en todo lo que es Río Cuarto y tratar de ver si podemos empezar a trabajar en lo que nosotros llamamos acá de Gran Río Cuarto, extendiéndonos hacia lo que es Sigueras y Olver. Y siguen siendo los talleres de oficio los preferidos del programa, teniendo en cuenta un poco la historia de la Universidad Barrial. Sí, sí, siguen siendo los talleres de oficio los que se llevan casi el 80% de las inscripciones. Pero siempre van creciendo lo que son los otros talleres, en lo que es cultura, deporte y formación ciudadana. Van creciendo, recuerdo y siempre pongo el ejemplo de lo que es volei en el Centro Cultural Alberdi, en donde empezaron cuatro niñas y hoy ya son más de 20, niños y niñas, ya se han sumado niños también. Entonces eso es lo que te da en el tiempo siempre el premio, ¿no? Porque sostener este tipo de actividades creo que es sí o sí lo que hay que hacer para que se puedan llevar adelante las acciones con las diferentes organizaciones. En pocos años el programa Universidad Barrial ha marcado territorio en la ciudad de Río Cuarto y la gente lo ha apropiado. También se me ocurre la participación en el programa Presupuesto Participativo, que ahí también ha sido de gran ayuda para los vecinos. Sí, sí, siempre es bueno articular, digamos. Nosotros no queremos centralizar en una sede el programa, sino que el programa que sea justamente de los vecinos y de las organizaciones, de los clubes, de las vecinales. Tenemos que tratar de que el programa se sostenga de esa manera a través de la articulación. No existe otra forma de poder relevar cuáles son las necesidades de los vecinos si no es a través de la inserción de quienes están en el barrio. Por eso siempre hacemos hincapié en que necesitamos sí o sí de las organizaciones de los barrios para que nos ayuden y en conjunto poder llevar adelante este tipo de programa que a través de esa participación ciudadana es donde podemos observar hoy que los vecinos se apropian del programa. Y de hecho, para estar más presentes aún en los barrios, han abierto un centro de atención. Sí, estamos ahora en la Casa Brochero, ahí en la Chiclana, al 164, todos los días, de 16 a 19 horas, para brindar todo tipo de información a quienes estén ya participando del programa y a quienes quieran conocer el programa y también ver cuáles son las expectativas para el año que viene. Y hablando de lo que comenzamos en la entrevista, ahora los talleres, las inscripciones tienen abiertas todo el año y pueden seguir anotándose las personas. Sí, hay en algunas, por ejemplo, en lo que es el taller de circo que se dicta en el Juan Bautista Alberdi, que es un club que está en Banda Norte, en la Colombia, el 245. Todos los niños de 8 a 14 años pueden ir los martes y jueves a las 18 horas y ahí van a estar inscribiendo. Son inscripciones abiertas todo el año. Ese taller de circo lo tenemos abierto todo el año. Al igual que vamos a hacer unas nuevas inscripciones en la vecina del Roque Sáenz Peña y en la Agustina, en lo que es taller de diseño y confesión de indumentaria, que serán en agosto. Ya después, a través de nuestras redes sociales, vamos a informar qué día. Pero vamos a hacer unas nuevas inscripciones en la Roque Sáenz Peña y en la vecina de la Agustina para iniciar la segunda corte en lo que es septiembre. Y después extendernos ya a la Municipalidad de Higuera, que firmamos un convenio el año pasado y recién este año pudimos empezar a efectivizar efectivizar lo que queríamos hacer. La Municipalidad de la Agustina nos propone hacer el taller de diseño y confección de indumentaria y bueno, a través de todo un trabajo en lo que fue este año, hicimos los relevamientos y el día martes 21 de agosto, de 14 a 20 horas, en el Zoom del barrio San Francisco, allá en Las Higueras. Vamos a hacer la inscripción como único día y a partir de ahí, dependiendo de la cantidad de gente, empezaremos a organizar los talleres en la misma modalidad que se hacen en Río Cuarto. Muy bien, entonces la invitación abierta para todos los vecinos de Río Cuarto y ahora también de Las Higueras. Exactamente, así que esperemos que los vecinos, como decíamos hace un ratito, se apropien de este tipo de programas y sirvan como herramientas para una inserción laboral o también para un ahorro en la casa, porque es importante también poder hacerse su propia ropa, se ahorra, según los que nos dicen las vecinas que están participando, que se ahorra bastante. Gracias por venir, Pablo. No, muchas gracias a ustedes. De esta manera entonces dábamos todas las novedades del programa Universidad Barrial.